Continuamos con más información. Dentro de las obras que se han venido adelantando en la parroquia de San José Obrero, se encuentra la construcción de un nuevo bautisterio. Gracias a estos trabajos, le fue asignado un lugar de gran relevancia a la pila que se emplea para administrar el sacramento del bautismo. Al llegar acá a la parroquia me pareció como muy triste la pila bautismal que estuviera ahí a un lado como puesta y entonces quise aprovechar este espacio que era un patio y hacer lo que llamamos nosotros el bautisterio, que tiene unos elementos propios del bautismo, como los vitrales que nos están hablando del sacramento del bautismo. Esta pila cuenta la historia que estaba en la capilla de Jesús Nazareno acá en Sonzón, que fue destruida, se cayó, no sé qué fue la cosa. Es de puro mármol de Carrara, es una obra de arte y se quiso entonces hacer un espacio más recogido para celebrar el sacramento del bautismo. La inversión en esta obra ascendió a los 22 millones de pesos. Los recursos, la divina providencia, la comunidad de Sonzón es muy generosa. Todo lo que yo he hecho acá en esta parroquia en estos tres años ha sido la generosidad de las personas. Una familia me regaló este vitral del bautismo de Jesús que valió 5 millones de pesos, los vitrales laterales 4 millones de pesos y la gente a través de rifas y colaboraciones hicimos posible esta obra de este bautisterio. Todo repito, de la generosidad del pueblo de Sonzón, que a pesar de las dificultades, de que es un pueblo que no cuenta con mucho empleo, es muy generoso para las obras de la parroquia. Ahora, yo soy un gran convencido que cuando la gente empieza a ver obras, se anima, colabora. Y todo lo que nos hemos propuesto, lanzamos la idea y luego les mostramos. Este dinero que ustedes dieron, aquí está. Dentro de los próximos proyectos que se tienen en esta parroquia, se encuentra la remodelación del presbiterio. La feria altar de San Isidro, que pasó la semana pasada, está destinada al nuevo presbiterio. No tenemos sede, se va a hacer una sede, como manda la liturgia, una sede fija, que no se pueda mover para ningún lugar, y un piso, el mármol, una cosa bien bonita es lo próximo que tenemos. También estamos en este momento ya haciendo los planos. Se va a construir la casa de las hermanas del Fiat. Las hermanas del Fiat trabajan aquí en la parroquia. La parroquia, obviamente, les colabora con un dinero, pero ellas no tienen casa. Entonces, acá, enseguida del templo, tenemos un lote. En el piso de abajo vamos a hacer un salón parroquial. En el otro piso va a quedar la casa de las religiosas. Y en un tercer piso vamos a hacer unos dos apartamenticos para rentar la parroquia. El nuevo bautisterio recibió la bendición del señor obispo de la diócesis Monseñor Fideleón Cadavid el pasado viernes 26 de mayo.